Este primero de febrero se realizará la Electro Pachanga en el Parque Ex Escuela Normal de Angol. Esta es una actividad masiva para todo tipo de público, especialmente para los jóvenes. Nexel Aguilera nos dará más detalles de esta actividad. Nos vamos a enfocar en este fin de semana, el viernes primero, a partir de las 21 horas en el Parque Vergara Ex Escuela Normal, vamos a estar con una actividad recreativa para la juventud, que es la Electro Pachanga. Este día viernes de la Electro Pachanga, que es una fiesta recreativa para toda la comunidad angolina, específicamente y especialmente para la juventud. Es una actividad preparada para la juventud y le vamos a regalar también algunas pulseras como tenemos acá, que son de la oficina de la juventud, algunos lápices, vamos a tener algunos premios también y cotillón, vamos a tener mucho cotillón ahí para dar inicio a este ombligo del verano. Bueno, próximamente, en este fin de semana que viene, se van a desarrollar dos actividades. Primero, el día viernes, la actividad de la Electro Pachanga, una actividad masiva que ha comprendido en la organización con el apoyo de otra unidad municipal, que es importante porque dos unidades van a entregar un mensaje concreto a todos los asistentes de esta fiesta. Esta fiesta tendrá música en vivo, DJ, regalos y mucho más, y la que además será totalmente gratuita.